Buenas tardes, gente. Para los Aries, te empiezas a llenar de muchas invitaciones, mi querido Aries, es bueno que asistas, que convivas con las personas para que socialices. De esta forma vas a empezar a tener como que más alegría en tu vida y esa tristeza o preocupaciones se van a ir quitando poco a poco. Para los Tauro, momento de ahorrar, mi querido Tauro, has estado como que gastando mucho o quizá te van a empezar a llegar ofertas que el dinero no te va a fluir. Así que por favor, ahorra lo más que puedas porque pronto te vienen ofertas que no vas a poder resistirte y eso te va a ayudar a evitar de que estés prestando ajeno más adelante y esa solvencia económica siempre te va a alcanzar y te va a rendir, mi querido Tauro. Para los Géminis, estemos atentos Géminis a las premoniciones porque ustedes van a empezar a soñar cosas, a presentir cosas. De esa forma, ustedes quizá podrían ayudar a un ser querido para salvarlo de algún problema o quizá ustedes mismos estén haciendo algo que si su corazón les está diciendo que lo hagan, háganlo, háganle caso a las corazonadas por completo. Aparte de eso, hay una firma de mucha importancia que llega a tu vida, mi querido Géminis, y estás a punto de recibir grandes noticias. Para los cáncer, momento de quedarte en casa, mi querido cáncer, haciendo una limpieza porque llegó a tu casa como que gente malvibrosa que únicamente te la llegaron a contaminar. Así que por favor, a quemar incienso de copal, mirra o estoraque a eso de las 4 de la tarde, 8 de la noche, sería la hora exacta para que ustedes lo hagan para disipar de su hogar todas esas cosas malvibrosas que pudieron haber estado presentes y que eso más adelante pueda perjudicarles. Así que antes de esto, cáncer, a limpiar la casa, se ha dicho. Para los Leo, necesita Leo como que levantar un poquito tu ánimo, a veces como que los proyectos no te salen y eso se te complica un poco y va repercutiendo en tu estado de ánimo. Así que por favor, pensemos en positivo en todo momento para que las cosas buenas siempre lleguen a tu vida, mi querido Leo. Para los Virgo, la estrella de la suerte Virgo está pasándose sobre tu signo y eso te permite comprar, vender y hacer cualquier tipo de negocio. También te recomiendo que compres lotería incluso porque el número 26 y el 72 podría estar a las vísperas de pegarle a un buen número y que tú salgas el afortunado ganador, mi querido Virgo. Así que por favor, siempre con positivismo y decretando que eso va a ser para ti. Para los Libra, aquí ustedes necesitan de vestir de rojo, de amarillo y de azul. Esos colores les van a ayudar para que ustedes tengan la estabilidad que tanto quieren, tanto en el amor como en el trabajo y en el dinero para que todo fluya a la perfección. Acuérdense Libra que ustedes han estado como que en el ojo de la envidia siempre, los envidian bastante. Así que por favor, necesitamos estar protegidos con esos colores para que de cierta manera repela un poquito a esa gente malviderosa que quiera estarles haciendo algún tipo de daño. Para los Escorpión, resguarda lo que es tuyo Escorpión, trata la manera de no prestarlo. Si alguien llega pues con la pena, ahora sí te digo que no estés prestando tus cosas porque más adelante no te las van a querer devolver y vas a empezar a buscar controversia o pleito con las personas. Así que por favor, mejor, como dice el dicho, cada mico en su columpio, cada quien con sus problemas y tú por esta vez, pórtate de esa manera tajante para que después no te lastimen al querer recuperar lo que pueda hacer tú. Para los Sagitarios, necesitamos de cierta manera como que poner más atención en nuestras actividades. Ustedes a veces como que están descuidando mucho su trabajo por estarle prestando más atención al amor o a los amigos. Así que por favor, cada cosa con el mismo esmero, la misma pasión para que nos desarrollemos todos completamente y de esa forma lo hagamos todos con esmero y con pasión. Para los Capricornio, evitemos de cierta manera Capricornio como que una persona se acerque a nosotros con el afán de utilizarnos. Así que por favor, si alguna persona llega que a lo mejor ni conocen bien o hace tiempo no se miran y llegan con la intención de prestarles dinero, de pedirles algún favor, por favor, limítenlo a hacerlo. Porque más adelante esa traición les va a doler mucho. Así que por favor, como les dije en el signo anterior, cada quien por su lado es mejor a veces evitar esos problemas para que más adelante siempre tengamos esa salud y paz mental. Para los Sagitarios, necesitamos de cierta manera Sagitario, perdón, Acuario, para los Acuario, me equivoqué. A los Acuario necesitamos de cierta manera tener mucho cuidado con alguien del signo Sagitario que puede llegarnos a provocarnos algún problema. Así que Acuario, te recomiendo de que seas muy cauteloso en dar tu amistad también cuando hables de alguna persona. Procura que no lo hagas delante de otros porque como te repito, va a llegar una persona de signo Sagitario a quererte provocar algún problema y pues eso sería penoso. Así que por favor, limítate a estar hablando, compartiendo con gente que se dedica a hablar de terceros a sus espaldas. Y por último, para los Pisces, el momento de triunfar Pisces, te espera como que cosas maravillosas. Vas a empezar a tener como que muchas recompensas, vas a empezar a generar ingresos, las ganancias te vienen. Es posible que empieces a crear algún tipo de negocio. La suerte te está acompañando, mi querido Pisces, y eso te va a permitir de cierta manera sentirte en el éxito por completo. Y decrétalo porque el éxito ya es tuyo y para todos ustedes también, mis queridos amigos y amigas. Y estas son las recomendaciones astrales para este día. Recuerden que la oportunidad de cambiar está en cada uno de nosotros.